Panamá es un águila que nació en cautiverio, no es un águila silvestre que se capturó y se trajo, no. Ella nació en cautiverio en el metro sur de Miami. Allá nuestro colaborador, nuestro amigo Ron Maguil, tenía dos águilas adultas que se estaban reproduciendo y el huevo de Panamá pegó, porque esto de cría en cautiverio no es tan fácil. Entonces nace Panamá y Ron Maguil decía la primera águila que nazca en el metro sur de Miami va para Panamá y en el summit nos faltaba águilas porque se acababa de morir Cheyenne. Entonces nace Panamá y se arma toda una logística. Imagínate que precisamente como el águila arpíes y tejuno, todo el papeleo del trámite, a pesar de que mi ambiente es parte del patronato, demoramos un año en los trámites para traer a Panamá. Panamá llegó entonces y se ha adaptado muy bien a su jaula. Al principio, claro, era novedad, ¿no? Y ella vino cuando tenía tres años, era novedad para ella escuchar el poco de loro. ¿Dónde en Miami iba a escuchar loros o los monos aulladores en el summit? Y ella hasta que hacía así, era súper comiquísimo. O cuando llovía y sonaban los rayos y los truenos, tú tenías que ver a Panamá las diferentes posiciones que tomaba porque era cosa nueva para ella. Entonces Panamá se ha adaptado muy bien a su jaula, que es la más grande para un águila arpía en todo el mundo. La tenemos aquí en Panamá, que es para ella, para Panamá. Ya va a cumplir 10 años este 22 de septiembre, este domingo. Ella está alrededor de las 14 libras. Ella es una hembra y ella puede llegar a pesar hasta 18 libras. Entonces es alimentada con conejos de una finca en Cocle y come un conejo cada día. Le va bien porque las alpías silvestres comen una presa cada cinco días. A Panamá le va muy bien. Entonces hace ayuno los miércoles. Y bueno, está muy bien de salud.